No te pegaba, pero podía dejar de hablarte e ignorarte durante días, incluso meses. No te pegaba, pero un día podías ser atento y cariñoso, y al otro, distante, frío o agresivo. No te pegaba, no, pero te ilusionaba con promesas que nunca cumplía. No te pegaba, pero invadía tus emociones, tu percepción de las cosas. Decía que exagerabas. No te pegaba, pero te dejaba sola en momentos complicados, esos difíciles donde necesitabas que esté. No te pegaba, no, pero tampoco admitía responsabilidades de lo que hacía, y siempre terminaba haciéndote sentir culpable, y hasta le pedías perdón. No te pegaba, pero nunca te decía un halago, nunca te dedicó un día especial. No te pegaba, no, pero de todas formas, te hizo un montón de daño. No te pegaba.